Nadie necesita saber si tú estás con él Yo también estoy cuadrando con otra mujer Pero hay una reina que no se puede romper Y es que nadie publica el otro clavo en internet Nadie necesita saber si tú estás con él Yo también estoy cuadrando con otra mujer Pero hay una cosa que tú tienes que entender Y es que nadie publica el otro clavo en internet Dame un break, 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 break Dame un break, 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 break Dame un break, 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 break Dame un break, 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 break